¡Suscríbete al canal! No dejes que le roben el humor, porque es lo mejor que tenemos. Pero me parece que no voy a poder ir. Sí. Me robaron un muerto que venía de Bolivia. La niña. Se cuida cuando sale de coda. Sí. Fue concapado. Cien años de perdón. Un programa diferente, divertido. Con personajes que le demostrarán que sonreír es infinitamente mejor que amargarse frente al televisor. Cien años de perdón por tomarnos la realidad riéndonos de nosotros mismos. Este jueves a las 22 por América Do. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!